Hola chicos y chicas como están, espero que estén bien, esta vez estamos en un top más así que comencemos. Antes de empezar les quiero invitar a que se suscriban, le den like y activen la campanita, ya que la mayoría de la gente que ve mis videos no está suscrita así que ya informados de esto comencemos con, top 10 dinosaurios más pequeños del mundo. Número 10. Arcaeoceratops. Este fue un tipo de dinosaurio ceratóxido, sin embargo no tenía cuernos. Podía ser bípedo y cuadrúpedo, poseía un pico realmente pequeño en comparación del animal. Tenía un cuerpo ligero y ágil, ideal para correr, se alimentaba de plantas, helechos y cicaedas principalmente. Pesaba alrededor de 4.5 kilogramos, y apenas 90 centímetros de longitud. Número 9. Eoraptor lunensis. Es uno de los dinosaurios más antiguos que se han descubierto, además tenía patas y brazos muy delgados que terminaban en tres dedos. En general era un animal ligero y hábil, su alimentación consistía exclusivamente de carne, sus dientes afilados le ayudaban a poder alimentarse mejor a base de otros reptiles, mamíferos, y pequeños insectos. Alcanzaba los 10 kilogramos y 100 centímetros de longitud, a pesar de ser más grande que el anterior puesto, lucía más pequeño en vida, debido a su fino cuerpo. Número 8. Comsognatus. En algún punto de la historia, fue considerado el dinosaurio más pequeño, ya que fue uno de los de tamaño más reducido sin ser ave. Algunas investigaciones aseguran que esta especie pudo estar cubierta de plumas, aunque eso aún no está claro. Al igual que el eoraptor, se alimentaba de carne, principalmente mamíferos similares a ratas, e insectos. Si bien la longitud pudo ser de 70 a 140 centímetros, el peso llegaba apenas a los 3 kilos, básicamente igual que una gallina. Número 7. Ojo a este nombre. Microparchicefalosaurus. Ja que bueno que lo pronunció Locuendo, que si hubiera sido yo, no podía, bueno hablando en serio, este fue uno de los dinosaurios más pequeños que existieron, tenía una parte trasera más gorda y dura, ¿qué? No me culpen a mí, así está escrito. La usaba para protegerse, combatir con otros machos, o cautivar a las hembras, o bien para lograr ser el jefe de su manada, resumen. Tenía más usos que una navaja suiza, fue un dinosaurio herbívoro y bipedro. Su peso rondaba de los 2.3 a los 4.5 kilogramos, su corta longitud alcanzaba entre los 35 y 70 centímetros. Número 6. Eosinopteryx. Este dinosaurio contaba con un hocico muy corto, y pequeñas alas con plumas primarias. Al ser un descubrimiento muy reciente, ni siquiera se conoce con certeza la dieta, aunque podría haber sido insectívoro. Con un peso indefinido pero con la longitud de 30 centímetros, sin duda muy pequeño. Número 5. Archaocterix. Este se considera el eslabón perdido entre dinosaurios y aves. Vivió en el período jurásico, y se le considera el ave primitiva más antigua, ejerciendo de intermediario entre dos especies, los dinosaurios con plumas, y los pájaros actuales. Contaba con una longitud de 52 centímetros, y un peso que iba desde un kilo hasta 800 gramos. Número 4. Anchiornis. Similar a un ave, realmente se trataba de un reptil con plumas, que vivió por la zona de la actual Asia. Su nombre significa casi ave, y en muchos casos es presentado como el nexo de unión entre las aves y los dinosaurios que no eran similares a las aves o no volaban. Peseía una masa corporal de 110 gramos, y 34 centímetros de longitud. Número 3. Epidexipterix. Este dinosaurio media concretamente 25 centímetros, y pesaba alrededor de 160 gramos, contaba con unas largas plumas en la cola que asemejaban al género de aves del paraíso astrapía. Estas plumas tenían un propósito muy perdido, quizás el mismo que el de la cola del pavo real, ya que usaba esas plumas para cortejar a las cima hembras, tal vez podría ser antepasado de los pavos actuales, puesto que sus formas también se parecen a estas aves. Número 2. Epidendrosaurus. Era un animal muy pequeño, pero contaba con unos dedos desproporcionadamente grandes que le otorgaban una gran fuerza. Gracias a estos dedos este dinosaurio era capaz de extraer larvas y gusanos de miles de diminutos agujeros, incluso de los árboles para comer cada día. Se estima tenía un peso de un poco menos de 200 gramos y 15 centímetros de longitud. Número 1. Liaccionis. Aunque es imposible saberlo con seguridad, probablemente este fuese el dinosaurio más pequeño del mundo, similar a un ave, incluso en tamaño, rondaba la ridícula cantidad de tamaño para un dinosaurio, de 6 centímetros. Bien chicos. Y bueno mis queridos espectadores, hasta aquí ha llegado el vídeo, lo he dicho mil veces y lo vuelvo a repetir, suscríbanse que la verdad cuesta bastante hacer este tipo de vídeos, y bueno dicho eso yo soy Gabo de 10 y adiós.